Hola amigos y amigas, mirad, hoy os voy a hacer un rollo de carne picada relleno y los ingredientes son la carne picada, jamón serrano, cebolla, tomate, ajo, laurel, bacon, nueces, piñones, pasas de corinto, aceite, sal y un huevo y aparte una bandeja de horno y papel de aluminio Vamos a comenzar, mirad, lo primero vamos a coger y vamos a poner aquí aceite Así, que esté bien de aceite Ahora le vamos a poner la cebolla Y seguidamente le vamos a poner el tomate, mirad, yo os he dejado un tomate para que lo peléis Lo cortáis así y lo peláis Porque después de esta salsa la vamos a pasar por el turmix y así ya no tenemos piel de tomate que nos moleste ni nada Lo vamos a pelar Y ahora lo cortamos así Lo otro ya lo tengo cortado, es para que lo vierais Sacamos la piel y ponemos el tomate Perfecto, así, repartido Y ahora vamos a poner las dos hojitas de laurel Y los ajos los vamos a partir por la mitad y lo vamos a repartir Bueno, ahora vamos a coger la sal Y le vamos a echar sal Mientras ahora lo vamos a poner al horno Un cuarto de hora Mientras iremos trabajando la carne picada Lo vamos a poner a 180 Ahora vamos a ir trabajando un poquito la carne Le vamos a echar sal Yo creo que así hay bastante Entonces le añadiremos el huevo entero Y ahora lo vais moviendo un poquito Todo bien mezclado Mirad, yo ya he preparado un trapo de cocina El papel de aluminio Y le he puesto un poquito de harina por encima Y ahora cogemos la carne picada Y la vamos con cuidado a extender bien Bueno, mirad, ya lo he extendido bien Le vais dando bien la formita Y ahora le vamos a ir poniendo todos los ingredientes Ahora vamos a poner primero el jamón Y lo vamos a extender bien Ya hemos puesto el jamón Y ahora vamos a ponerle A repartir el bacon Ya está puesto el bacon Y ahora vamos a empezar a poner los frutos secos Los frutos secos Ya lo tenemos todo Y ahora lo que tenéis que coger con mucho cuidado Es el papel de aluminio Y lo vais enrollando Ya le hemos dado la vuelta por un lado Y ahora le hemos dado la vuelta por el otro Y ahora vosotros así con las manos Lo vais bien sellando Lo selláis bien por aquí Una vez sellado Cogeis y cerráis por aquí así ¿Veis? Lo cerráis bien cerrado Con las manos Y por el otro lado Así ayudáis con la plata y después con las manos Mira, vosotros continuáis Y le vais dando vueltecitas Y la trabajáis la carne picada Bien trabajado Ya ha pasado un cuarto de hora Y ahora vamos a sacar la bandeja del otro Y le vamos a mover un poquito Mirad, ya lo hemos colocado aquí Y ahora lo vamos a poner al horno Lo vamos a hacer Lo vamos a dejar 20 minutos A 180 grados Y después le daremos la vuelta Ya han pasado los 20 minutos Y vamos a ver cómo está quedando esto Mirad Está quedando perfecto Ahora lo que tenéis que hacer Es mover así un poquito Lo que es la salsita Y echar un poquito de suquito Aquí por encima Y ahora lo vamos a dejar Que se cueza Porque ya nos falta mucho más 20 minutos más El horno ya se ha acabado Ya han pasado los 20 minutos más Y vamos a sacarlo Mirad Queda perfecto Buenísimo Ahora lo que vamos a hacer Es que lo vamos a dejar Que se enfríe Para desmoldarlo Bueno, ahora vamos a coger Todo esto de la salsita Y lo vamos a pasar por el tourmix Sacáis las hojitas del laurel Y las ponéis en el vaso del tourmix Bueno, aquí os presento La ración La salsa Mirad cómo queda Le he puesto la salsera Espero que la hagáis Que sigáis todos los pasos Porque queda muy bueno Bueno, pues hasta la próxima